Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este, su canal de filósofos777 y vamos a hablar nada más y nada menos de esta situación que debe estar, debe estar alertando a todo el país y es que economistas en todo el mundo están preocupados, sobre todo después de que Venezuela logró llegar como bicampeón solo por debajo de Zimbabue, quedó de segundo lugar en el país más miserable de todo el planeta tierra y resulta que hay una advertencia de una ley económica que habla de que Venezuela estaría a las puertas de una de las más terribles recesiones económicas si se vuelve a contraer, escúchame bien lo que dicen los economistas si en este segundo trimestre del 2023 que corresponde abril, mayo y junio si se vuelve a contraer la economía, lo que viene para los meses siguientes sería una terrible recesión económica el economista y profesor universitario José Manuel Puente expresó que durante el primer trimestre del 2023 sorprendentemente volvió a contraerse la economía así mismo señaló que esto es bastante preocupante porque técnicamente si Venezuela para el segundo trimestre de este año vuelvo y repito, se vuelve a contraer para mayo, junio, abril, mayo y junio se vuelve a contraer estamos ante las puertas formalmente de una recesión para que usted me entienda en criollo en criollo, en coloquial estaríamos abriendo las puertas del infierno económico para Venezuela te lo repito, en criollo coloquial ¿qué significa eso? significa que Zimbabue quedaría en segundo lugar y nosotros pasamos de primero Zimbabue es el país más miserable sobre la faz de la tierra es un país cuya economía está por el piso es más, tiene billetes de trillones tiene billetes tan grandes con la cifra de trillones a usted le pagan un kilo de carne con un billete de un trillón échale pluma, ¿cómo está la recesión? algo similar a lo que estaría Venezuela si no le hubieran quitado los 14 ceros a la moneda échale pluma, échale pluma y entonces ahora Maduro dijo que le iba a quitar la dolarización a Venezuela de facto porque él va a imitar a Zimbabue porque Zimbabue ha tomado la iniciativa de sustituir el dólar y empezar a utilizar criptomonedas una decisión que han tomado con una economía tan superflua tan delicada como la que tiene Zimbabue donde no tienen un poder económico muy alto y Maduro quiere imitarlos a ellos que son inexpertos, que no tienen ni la menor idea de cómo se trabajan las criptomonedas para querer imitar un mercado de criptomonedas con tal de que Maduro no se le meta la ideota de jugar a que la criptomoneda Petro sea el centro de todo cuando eso no es una criptomoneda porque no tiene un proceso mineable como criptomoneda no trabajó al sistema de blockchains no tiene que ver nada con cadenas de bloques no ha sido creado en base a funciones algorítmicas nada por el estilo no es mineable entonces este personaje queriendo imitar ahora Zimbabue que Zimbabue se despidió del dólar nosotros no vamos a despidir del dólar Zimbabue el país que él quiere imitar es el país con la economía más miserable del mundo repito y nosotros estamos de segundo y los economistas dijeron si se vuelve a encontrar la economía en el segundo trimestre Venezuela estaría abriendo las puertas del infierno que es creando una verdadera recesión económica después de haber perdido el 75% del producto interno bruto que esto puede estar ocurriendo en Venezuela es algo dramático y te dice que hay serios problemas en el manejo económico por parte del gobierno manifestó que Venezuela no ha llevado un programa de estabilización dado que el país comenzó a crecer sin haber implementado un programa de estabilización con verdadera ayuda financiera internacional o con una coherente política monetaria como les he dicho a ustedes la dolarización de un país de manera oficial frena la hiperinflación y mejora la calidad de vida no hay una coherente política fiscal porque porque aquí el que quiere paga impuestos y el que no quiere no igualmente precisó que hay al menos cuatro factores que pudieron haber impactado el crecimiento económico de nuestro país en lo que fue los meses de enero, febrero y marzo de este año 2023 número uno que lo pudo impactar fue la dolarización desordenada a eso me refiero, una dolarización de facto Venezuela dolarizó de una manera desordenada formalmente Venezuela sigue teniendo el bolívar como moneda de curso legal nacional pero está utilizando una segunda moneda como fortaleza para negocios grandes a eso me refiero a los dólares la segunda cosa que afectó a nuestra economía una dependencia del sector comercial el crecimiento estuvo muy centrado en lo que fue la comercialización de productos importados no de productos nacionales no se invirtió en el comercio nacional el crecimiento no fue estable entró en todos los sectores de la economía y no lograron dinamizar sectores claves como el de la construcción o de la manufactura no había plata para ayudarlos no había para darles crédito no había para nada y eso sigue trayendo más pobreza tercer punto la dificultad para producir y vender petróleo Venezuela es un país de economía petrolera pero que en nuestra realidad hoy, este 2023 ya no produce el crudo que producía hace varios años cuando el zambo de sabanetas llegó al poder Venezuela producía 3.2 millones de barriles de petróleo diario 3.2 hoy en día lo máximo que han producido son 700.000 barriles por día eso junto al tema de las sanciones que también golpea al bolsillo de Nicolás Maduro no de Venezuela pero sí de Nicolás Maduro y por eso está insistiendo que si quieren libertad en Venezuela quiten las sanciones y número 4 los problemas estructurales de siempre una economía empobrecida donde el salario mínimo son 5 dólares al mes donde el 82% de la población vive en pobreza donde no hay capacidad para consumo de bienes y servicios porque no todo el mundo puede comprar porque no todo el mundo tiene plata porque hay gente que tiene que sobrevivir con 5 dólares y el rebusque para comer una vez al día o una vez cada dos días entonces esa contracción económica que ha existido ha sido gracias a estas medidas económicas tan inteligentes que ha tenido el régimen madurista pero dicen los chavistas que no tienen materia gris sino fecal en la cabeza que así, así, así es que se gobierna y si nos molestamos o nos airamos esta es la espada de Bolívar por la América Latina los que están clavados por la espada de Bolívar son ellos pero ellos son los que se sienten orgullosos de sentir la clava de la espada ah, ¿cómo les parece? yo como estudioso de las artes administrativas la ciencia administrativa, administración y contaduría y economía se los digo estamos en un momento difícil un momento duro donde se necesitan tomar acciones duras radicales para mejorar nuestra economía ¿por qué? porque por los vientos que yo huelo y olfateo y soplan viene una nueva hiperinflación y eso es peligroso bien, ahora sí me despido déjame tu opinión acá de comentarios qué piensas al respecto te recuerdo si quieres apoyarme en mi proyecto para blindar el Consejo Nacional Electoral que te vayas ahorita mismo a la descripción de este video y busque la gran propuesta de filósofo 777 te dejo el enlace en la descripción quiero que lo veas que le prestes atención por favor que te concentres apaga el celular apaga todo y escucha lo que te estoy proponiendo allí y si consideras que eso lo debemos aplicar dale un like y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a aquellas personas que están en prominencia dentro de los partidos políticos para que ellos puedan blindar el Consejo Nacional Electoral y nosotros pues podamos proteger las próximas elecciones dale me despido un abrazo rompecostillas y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com bendiciones para todas y todos dedito arriba y recuerda pa'lante es pa' allá gracias Gracias.